El tema que me han pedido hablar es Shakespeare y los comidos y el motivo es muy claro, es que el año pasado se conmemoró el 500 aniversario del fallecimiento de Shakespeare que coincidieron casi exactamente con Cervantes, el mismo día de la muerte, en realidad Cervantes murió un día antes pero fue el calor del 23 de abril y Shakespeare muere el 23 de abril, o sea, con dos de los grandes escritores que van a marcar la modernidad europea, Shakespeare y Cervantes mueren el mismo día, o sea, con coincidencia, no casi el mismo día, el mismo año, en 1616. Obviamente que el tema es muy amplio y vamos a ver cómo lo podemos abordar dentro del tiempo disponible. Queda claro que no hace falta introducir a Shakespeare que es uno de los grandes escritores de la historia y uno de los más influyentes. Ben Johnson decía que muchos escritores son escritores para su generación, en cambio Shakespeare es un escritor para la eternidad. Y la realidad es que muchos de los personajes de Shakespeare siguen tan vivos hoy como lo eran en su tiempo. Y figuras tan conocidas, impactantes como Romeo, Julieta, Hamlet, Othello, Falster, Shiloh, que vamos a hablar, pero son figuras que están dentro de la cultura y que han impactado no solo el ámbito del teatro o de la poesía, sino que hoy en día han impactado el mundo del cine. Hay decenas y decenas de películas que son puestas de sus obras, inspiradas en el último Shakespeare Love, ¿se acuerdan? O sea, comedia, película, la vida, la obra, o sea, el impacto de Shakespeare en la cultura contemporánea es enorme, sus personajes siguen vivientes y yo me atrevo a pronosticar que dentro de 100 años, cuando muy poca gente sepa quién fue Harry Potter, la gente va a seguir sabiendo quiénes fueron Romeo, Julieta. Y los personajes, digamos, de la fuerza de un escritor está en la vitalidad de sus personajes. Y los personajes de Shakespeare siguen siendo personajes que nos acompañan, etc. Shakespeare es una figura envuelta en el misterio. Hay muchas teorías de una persona, de un pseudónimo, o si existió un Shakespeare, pero si escribió realmente la obra o era la obra de otros. Hay muchísimas discusiones en el mundo de la investigación por la grandeza de su obra. Y quiero nada más que mencionar una idea que decía otro gran escritor contemporáneo, Jorge Luis Borges, es decir, que Shakespeare es el menos inglés de todos los escritores ingleses. ¿Por qué? Porque los escritores ingleses se caracterizan por ser muy medidos, muy controlados. Y Shakespeare es la explosión de las pasiones, de las emociones. Es el más extremo. Los personajes de Shakespeare expresan extremos en posturas. Y eso, como dice Borges, no es lo que caracterizaba la contención de la literatura inglesa. Shakespeare dice que es el menos inglés y el más universal al mismo tiempo. En una de las traducciones de las obras de Shakespeare se dice lo siguiente. He aquí el más gran escritor de todos los tiempos, en la más bella de las lenguas de todos los tiempos. O sea, es de español. Es la paradoja, ¿no? Que escribe de paradoja. Queda claro que Shakespeare es una figura central en la cultura europea y más allá de la cultura europea contemporánea. Se han hecho apuestas de Romín y Julieta en las interpuestas que han hecho entre 10 y palestinos. O sea, esa idea del amor imposible entre dos grupos étnicos sin conflicto o familias sin conflicto es un motivo universal ahí. Hay recreaciones en todos los ámbitos que ustedes quieran. Y uno puede plantear que desde Shakespeare, Romín y Julieta está tan amor sin barreras, buen side stories, es la misma idea, es el mismo modelo del conflicto, un amor imposible por cuestiones de etnicidad, religión, clase social. O sea, Shakespeare ha tocado y toca muchos de los conflictos más profundos del ser humano, tanto las pasiones del amor como las pasiones del poder. Por eso, ahora vamos a llegar. Por eso dije, ópera, ballet, películas. O sea, en el imaginario popular es uno de los escritores más vitales y más actuales de todos los tiempos, lo más grande que el barro. En inglés, el barro, el poeta por excelencia de todo tipo. Shakespeare nació en 1564, en Stratford Neibon, que hay un teatro donde se puede ver, ahí vi, muere en 1516. Ahora, no vamos a hablar de la obra de Shakespeare en sí, que es muy compleja, muy amplia. Vamos a hablar básicamente del tema Shakespeare y los judíos, que es el tema propiamente, para recordar desde el año de la Pascua. Hay dos obras que creo que son fundamentales para entender el tema. Una es la obra de James Shapiro, que es un profesor de Colombia, que escribió un libro muy famoso, se llama Shakespeare's and the Jews, una obra excelente, que es una obra clásica de un gran Shakespeareano sobre Shapiro. Y en la otra es una obra de alguien que se hizo famoso porque fue el abogado de divorcio de Lady Di, con el príncipe Charles, que es un abogado intelectual judío muy famoso, que se llama Anthony Julius. Y él ha escrito un libro excelente que se llama Priors of the Diastora, es decir, las vicisitudes, la publicidad de la diánspora, que es una historia de los judíos de Inglaterra, del antissemitismo de Inglaterra. Y tiene un capítulo muy interesante que yo me voy a basar para hablar de la tradición literal y antisemita que hay en Inglaterra, que en ese sentido fue sumamente poderosa. Julius Antoni, el libro se llama Trials of the Diastora. Es un libro excelente que habla toda una historia, desde la primera, al día de hoy, de los judíos de Inglaterra y el antissemitismo. No, no, no. Ahora, para entender un poco de Shakespeare nos diríos, hay que, en un breve partito histórico, ¿Sí? No, exáweed. Bueno, tiene que ver con el Nút World of the Abogados. Él estuvo su estudio, él comenzó a recorrar lista la película de Mahia, el libro, laavesz del libro, en el 99.20 statricula, que él fue de los abogados porque es experto en estos temas y él aparece ahí es decir, el personaje que estaba haciendo los hechos reales es Andrés Julius exactamente vamos a ver un poco un breve marco de los judíos en Inglaterra, para entender esto de los ángeles es probable que haya algunos judíos que llegaron a la época del imperio romano porque brigada del imperio romano pelearon en las guerras de la destrucción del templo trajeron tropas que venían desde lo que era en ese momento de Gran Bretaña o sea, los llevaron, pelearon y es probable que ahí hayan llegado algunos judíos, pero realmente cuando podemos hablar del comienzo de la vida de los judíos Inglaterras en el año 1066 cuando viene la conquista normanda es decir, que Francia, los normandos llegan a la guerra y a partir de ahí hay presencia judía documentada clara los judíos muchos llegan como prestamistas y asociados con la corona que apoyan a la corona en el desarrollo de la economía y se empiezan a instalar en principales ciudades y ahí el comienzo normandos en la relación fue muy buena pero con los cambios dinásticos vino a obtuvo una serie de persecuciones y Inglaterra tuvo un papel importante en uno de los mitos antisemitas más poderosos que sigue vigente a día de hoy que es el famoso mito de la acusación del crimen ritual de que los judíos mataban a niños cristianos para la pastua y con su sangre les han nacido y demás que siempre están inspirados desde la pasión cristiana es decir, en el motivo de la muerte y la resurrección de Jesús para la teología cristiana que viene con la pasión esta idea de sangre usada por otro propósito no ya para la redención sino para la proclamación es un motivo clave y van a hablar que cuando llegamos a Jesper Jesper también que crea estos motivos del crimen ritual que habla de los judíos como una presencia siniestra satánica en la cultura y la primera acusación del crimen ritual en Inglaterra fue en 1144 que después tendrá una traducción literaria ahí ahora hubo persecuciones en Inglaterra la situación de los judíos fue empeorando la comunidad de Inglaterra es pequeña obviamente porque están impresos en más de 15 ciudades 12 o 15 ciudades fundamentalmente en Londres pero también en muchas otras ciudades vamos a ver que la historia la primera etapa de la historia de los judíos de Inglaterra tuvo cuatro persecuciones en distintos contextos hasta esa época va a terminar en 1290 donde el rey Edward va a expulsar a los judíos totalmente de Inglaterra es el comienzo de las expulsiones de los judíos de Europa después se ha repetido Francia en ciertas ciudades italianas y ciertas después en ciertas zonas culminando con la gran expulsión masiva la más trágica y la más dramática de los judíos de España pero mucho después pero es decir en 1290 los judíos son totalmente expulsados de Inglaterra y a partir de ahí hay un periodo de unos 350 años que Inglaterra es teóricamente unenvain es decir vacía de presencia judía casi 350 años y a donde se fueron los judíos que se fueron se fueron o hacia Francia o algunos Inglaterra pero nada Alemania que es donde había porque en ese momento el judaísmo inglés es una derivación del judaísmo ashtenazí básicamente pero entonces tenemos un periodo donde no hay presencia judía pero eso no quiere decir que no haya estereotipos antisemitas es decir hoy en día sabemos muy claro lo que alguien llamaba medio irónicamente antisemitismo platónico es decir puede haber antisemitismo sin judíos y representaciones muy negativas sin presencia judía hoy en día en Polonia un grupo judío se sigue persistiendo porque son estereotipos culturales muy arraigados en la cultura occidental que están muy fuertes ahí entonces lo que es interesante es que los judíos van a ser readmitidos en Inglaterra en 1655 cuando hay un cambio de muy importante porque los puritanos salvando de Cromwell van a tomar el poder van a decapitar al rey en la famosa llamada la gloriosa revolución de 1638 Carlos I lo van a condenar y el argumento de los puritanos ven la biblia hebrea como el texto fundamental y ellos dicen que están poniéndose al faraón es decir ellos interpretan solo los hijos de Israel este rey están llevando los derechos como el faraón y por eso vamos a revelarnos se levantan y los Cromwell va a ser la primera revolución digamos que va a limitar a un rey que al crecer de la revolución francesa y otros temas en 1648 y en 1655 un rabino una figura muy interesante en la historia judía no tan conocida popularmente Menashe de Israel un rabino sefaradí que es rabino de la comunidad de Amsterdam una comunidad de la comunidad portuguesa de Amsterdam él va a ir a hablar con Cromwell aunque ya había tratados y con un argumento mesiánico cristiano los convence que dejen entrar a los judíos el argumento es no va a volver Jesús nuevamente para revivir finalmente a la humanidad hasta que los judíos no estén dispersos por todo el mundo si no están dispersos en Inglaterra que no están no va a venir Jesús entonces tú quieres que venga Jesús tienes que readmitir a los judíos en la guerra ese es el argumento en un libro que se llama la segunda venida la segunda venida pero los puritanos operaban con ese clima mesiánico y a partir del 1755 los judíos son readmitidos en Inglaterra lentamente en Inglaterra lo que se caracterizó es que no hubo grandes leyes fue un proceso progresivo tranquilo sin demasiado ruido fueron readmitidos y ahí los primeros que van a llegar son básicamente judíos separadistas que venían de Portugal o venían de España algunos habían sido conversos y vuelven a Inglaterra y van a ser ese número ahora o sea que entre 1290 y 1655 oficialmente no hay judíos en Inglaterra que es la época en la que va a escribir Shakespeare y sin embargo hay poderosos estereotipos judíos y acá es donde quiero plantear que me parece interesante entender en este periodo que oficialmente no hay judíos hay judíos conversos que llegan de España y Portugal se calcula que hay menos de 200 judíos conversos que llegaron de España y Portugal como cristianos algunos aparentemente si tenían práctica judía y el caso más dramático que puso en vela que todavía había presencia judía es el caso del médico de la rey Isabel que era un judío sefaradí llamado Rodrigo López quien en el año 1594 es acusado de querer envenenar a la reina y lo acusaron y lo condenaron a la muerte y lo asesinaron en el año 1594 y eso volvió a poner la idea del judío asesino del judío envenenador del judío traidor que era un tipo que ya había elementos anteriores siempre hablamos de un grupo de al menos de 200 personas no sabemos cuantos eran realmente con versos sinceros y cuantos eran inscritos judíos pero había una pequeña presencia muy limitada en esa época esto para entender la historia de los judíos en los tiempos de Shakespeare digamos que él escribe antes de la realización de los judíos o sea en teoría en Inglaterra hacía varios siglos que no hay judíos pero había una pequeña presencia como dije de judíos con versos que entran como cristianos no como judíos y aparentemente algunos si tenían prácticas judías porque el mandador de España en Inglaterra se quejaba de que estos judíos esta gente seguía de prácticas judías pero no tenemos mucha evidencia al respecto en Inglaterra hay una enorme paradoja hay una gran representación negativa de estereotipos de los judíos del judaísmo junto con un bajo nivel de antisemitismo político es decir en Inglaterra después de la reatricción de los judíos no hay prácticamente ningún acto de violencia antisemita o medidas políticas fuertes contra los judíos de los 1700 hacia adelante no hay nada al contrario hay un avance junto con la resistencia de una poderosa tradición literaria antisemita ¿entienden la paradoja? desde el punto de vista de la práctica no hay pogroms como hay en Europa Oriental no hay leyes anti judías como hay en muchos países al contrario pero hay una fuerte tradición antisemita como es literaria y como dice Jung es una tradición literaria por un lado subierte el antisemitismo y lo preserva lo subierte porque como toda tradición literaria es una ficción la literatura siempre es ficción el ejemplo más claro hace poco una señora me pregunté hace pocos días la novela esta y en un minuto tú también estarás muerto muera en la novela no 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 y me pregunto es real o no real digo mira es literatura obviamente es literatura tiene alguna conexión con el mundo real fuera de lo literario pero hay que estar claro que es literatura y la literatura al ser una ficción o al ser referente el judío es un personaje es como Hammond como Falstow o como Scheinler, la figura de la que habla de Desea, es un personaje literario, pero por otro lado tiene que ver con rangos de la realidad, tiene que ver, pero acá en Inglaterra lo interesante es que hay una fuerte tradición literaria, se mita lo que fue cambiando, junto con un progreso político y social muy fuerte de los judíos dentro de Inglaterra, así es una paradoja muy interesante. Ahora, dentro de la historia de Desea, en Inglaterra, vamos a decir que hay cuatro momentos fuertes, el primero es el más antiguo, es como les dije, la acusación del nivelo de sangre o la acusación del clima ritual, que en un libro de una figura hoy en día no es conocido, Thomas de Monmouth, un monje benedictino que en el año 1170 escribe un libro que se llama The Life and Miracles of St. William of Norwich, que es un niño, la vida y los reales de St. William de Norwich es un niño que según la tradición fue victimizado por los judíos y su sangre fue traída para la feza, etc., 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 y este señor escribe una especie de novela que para algunos es también la primera novela de detectives modernas, porque acá hay un monje que investiga la muerte que fue tapada porque los judíos sobornaron a las jueces pero al final el busca y el encuentro, es una figura que establece ese tema, una segunda etapa es un Chaucer, un Chaucer es uno de los grandes creadores de los cuentos, el canto de los verdes de ellos, etc., etc., ahí aparece un relato muy breve, más breve de toda la obra, que se llama The Priory's Tale, o sea, la amadeza, que es una historia de un niño que la madre le enseña a cantar una alabanza a la Virgen María y que el niño va ahí cantando y pasa por el gueto cubrido y cuando la gente ve eso, por el odio que sienta hace eso, secuestra una pina y le cortan el cuello y la madre desesperada busca a este niño y los mismos, no, los mismos mienten, pero hay un milagro y el niño con la garganta cortada sigue cantando una alabanza a la Virgen y sigue a tanto descubre, lo llevan a la iglesia y ahí encuentran que tiene una perla, aunque sigue cantando, dice que no va a morir hasta que esté descansando en el lecho, le quitan la piedra, el niño muere y es considerado como un niño mártir, eso aparece en Chaucer que recoge tradiciones y reproduce traducciones antisemitas, esa es la época, digamos, cuando Chaucer escribe ya había cien años que no había judíos, pero era un periódipo percibido. Y la tercera etapa es la etapa nuestra, Shakespeare, y en este caso la obra clave para este tema es el mercado de la educación. Y la etapa que sigue, que no la voy a mencionar, no la voy a profundizar, es Charles Dickens y Oliver Twist. Oliver Twist es uno de los clásicos más famosos de la literatura inglesa. Ustedes conocen historias del niño huérfano ahí que es el ladrón suelo y que está manejado por una figura siniestra, que es un personaje terrible. Entonces, las dos obras, digamos, más canónicas de los estereotipos antisemitas de la literatura inglesa es el por un lado, la figura de Shylock, que aparece en la marca de la Venecia, porque él no es el mercado de la Venecia. La gente piensa que ya hay locas. Él no es el mercado de la Venecia. Y la otra es Collio Regan en Oliver Twist, que es una novela muy popular que nunca ha sido, nunca ha estado en falda, siempre se realiza, donde de vuelta los estereotipos antisemitas aparecen. Y quiero mencionar que en una cuarta etapa, a fines del siglo XIX, vi una reivindicación de la figura de los judíos. Es la novela que empieza a mostrar a los judíos positivamente. Eso empieza con Alga Pobo, Walter Scott, que es también un actor muy importante, representa a Rebeca, la hija de un prestamista llamado Isaac, donde él pelea por ella en un vuelo para salvar su vida. Y posteriormente una novela muy importante, George Eliot, Daniel de Ronda, se llama, donde aparece la idea de un judío positivo, etc. Bueno, y la última etapa de James Joyce, aunque no es propiamente dicho inglés, es irlandés, pero en el famoso Ulises hay un personaje central que se llama Paul Blum, una figura judía muy importante que también tiene una imagen extraña de con varias cosas de tradición. Entonces, como dijimos, hay que entender que en Inglaterra hay una poderosa tradición literaria, antisemita, que generó estereotipos de la fuerza de Shiloh y de la fuerza de Paginon, esta figura que están ahí presentes cuando vamos al contexto. Y ahora sí, podemos adentrarnos a, específicamente, Shakespeare y la obra central, donde trata el tema judío, aunque hay menciones aisladas, cuatro o cinco obras, a expresiones de, yo la, si yo no la pararía, sería un judío, o sea, como diciendo, sería un tonto, sería alguien negativo. Hay expresiones, digamos, de judío senado, pero donde aparece el tema judío en la forma más profunda en la obra de Shakespeare, es en el mercader de Bethesda. Todos los textos antisenitas que vimos, digamos, de la literatura inglesa, están basados en el modelo del crimen ritual. La profedernación de la sangre, de los niños cristianos, aún en la libertad, son estos niños que son usados por este hombre judío que es terrible, que también es un envenenador, que también tiene todo un montón de características nefastas, y finalmente mueren condenados, o sea, finalmente les hace justicia. O sea, pero casi todas las variantes se basan en una cosa muy atámica, conectada con la fe cristiana, que es este tema de la famosa profanación, digamos, el nivel de sangre, como se llama el crimen ritual, que, para que ustedes sepan, hasta el siglo XX que hubo en el grupo oriental, juicios, de que los judíos hacían esto, el caso más famoso, por el caso de Mendel Baylis, en Rusia, digamos, como se hace un poco antes de la revolución rusa, pero hubo otros casos posteriores, también en Hungría y en Chikorová, en esas zonas rurales, hubo otros casos, hay varios casos más que están saliendo, o sea, esta acusación es algo muy persistente en el imaginario cultural que vivía. Esta figura no es algo que desapareció, su yace latente en muchas tradiciones culturales. Vamos al tema de Shakespeare. Como dije antes, la mención de los judíos de Inglaterra reapareció con la condena a muerte del médico de la rey Isabel, entre Rodrigo López, este judío converso, que, hacia pocos años antes de la escritura del mercado de Venecia, es un judío traidor que quiere matar a la reina, siempre vemos el tema que atacan a los niños y a las mujeres, como motivo, ¿no? Y, en ese sentido, vamos a ver que la obra primera, digamos, no primera, pero importante, nueva, que viene a través de esto, es el gran competidor de Shakespeare, que es Christopher Marlowe, que Christopher Marlowe escribió una obra de teatro, llamó El judío de Malta, y esta obra, El judío de Malta, tuvo un gran éxito de público, y ahí en la figura del judío es un estereotipo totalmente negativo, se llama Barrabás, igual que uno de los ladrones, que según el Nuevo Testamento, cuando los moncios pilatos le ofrecen a los judíos, ¿a quién quieren salvar? ¿a Jesús? Yo digo que salgan a Jesús y no queremos salvar a Barrabás, que es un ladrón. Y acá aparece el judío pérfido que salva al ladrón al salvado y condena al inocente, al justo. No es casualidad que el personaje de Marlowe se llama Barrabás, y es una figura terrible que finalmente muere, digamos, castigada, o sea, y esta obra tuvo mucha popularidad. Y aquí hay que entender algo, es que él dice que Shakespeare va a trabajar en el tema judío porque es un competidor y vio que es un buen negocio, tiene éxito, él va a hacer algo con el mismo tema, como el otro ya lo hizo dos años antes, él va a hacer ahora su propia obra sobre el tema. La diferencia es que, y digamos que uno es Marlowe y otro Shakespeare, y eso va a explicar mucho, que era un saber de la diferencia. Entonces, la obra que Shakespeare escribe, que es una de las más populares obras de Shakespeare, es llamada Mercader de Venecia. La gente piensa que el Mercader de Venecia es Shire, pero es incorrecto. El Mercader de Venecia es el personaje central que es Antonio. Y ahora les voy a explicar el texto, acá tengo que repartirse, si quieren ver acá, unas partes que traje que, no sé si va a alcanzar para uno cada doce, pero que traiga huevos. Ok, gracias. Es una comedia, digamos, comedia dramática, porque hay algo que algunos críticos dicen que como estructura es una obra muy problemática. La estructura no está tan bien articulada, es una comedia, pero también es dramática. Hay una estructura acá. ¿Cuál es la historia? La historia de la obra tiene varios tramos. Primero, es una historia, hay, digamos, tres historias de amor superpuestas. Hay una historia de amor homosexual, sufrida, que según algunos, los sensores quitaron. Y es el amor de Antonio, que es el amor basatio. Número uno. Se ve que hay algo ahí que está presente también en Shakespeare, hay sonetos que son claramente homoeróticos. Dentro de los sonetos de Shakespeare, hay sonetos de amor de un hombre hacia un hombre, homoeróticos, en varios de los sonetos de Shakespeare. Pero en este día hay una tensión ahí entre Antonio y Bassanio. Esa es una historia. La segunda historia es que Bassanio quiere ganarse a una rica heredera que se llama Borgia, que viene de un hombre del monte, ahí está, y ella hace una empresa y concurso a ver quién, y viene gente rica y noble que la quiere más ella, noble y rica heredera. Otra historia de amor va a ser la historia entre Jessica, la hija de Shairo, el judío, el personaje judío, su hija se llama Jessica, que ella se enamora de un personaje no judío y finalmente, vamos a ver, se va a escapar con este hombre no judío, robándole al padre gran parte de su anillo y gran parte de su riqueza. Entonces tenemos estas tres historias que, en el medio, viene el tema económico y ahí aparece la figura de Shairo. Ahora, esto pasa en Venecia, está situado en Venecia. Además, hay una ironía acerca de la historia de Inglaterra, en el primer acto, se burla Borgia, de que el hombre está muy vestido, muy guapo, pero no entiendo nada en que yo le dejo habla, estos ingleses hablan la lengua que no entendemos, o sea, está puesto como que ocurre en Venecia. Ahora, acá viene el elemento clave que es este, ¿no? Esto es Venecia. En Italia sí los judíos viven con libertad. Por eso Shakespeare puso la obra en Venecia, porque en Venecia los judíos podían vivir como judíos, en Inglaterra ¿no? Entonces se me ponen Venecia. No, bueno, ya estaba, había el gueto, vi un poquito más tarde, pero sí hay presencia judía. En varias ciudades de Italia hay presencia judía. Yo creo que el gueto viene más tarde, en el siglo XVII, en el siglo XVI. ¿Y hace un gueto en Venecia los años? Por eso, entonces, esto es un poco antes, pero sí hay vida judía en varias ciudades italianas que tenían, que el judío puede vivir. Entonces, porque en Inglaterra se hubiese puesto y lo hubiese dicho acá en el judío, ¿cómo ponen la obra? La ponen, ¿cómo ponen Dinamarca? Las obras, Shakespeare, la situa, de acuerdo a su convivencia dramática. Ok, ahora, viene para que veamos la estructura de la obra. El conflicto de la obra es el siguiente. Basaño necesita dinero para poder conquistar a esta mujer. Y Antonio, su amigo, dice, bueno, yo te voy a conseguir el dinero, le voy a pedir a este usurero llamado Shairo. La figura de Shairo es un usurero, como muchos judíos que trabajaban, digamos, porque no podían ocuparse de otras ocupaciones, de la usura. Él vive, tanto, es usura, es un usurero y es una figura conocida. Ya hay la relación entre Antonio, Basaño, entre ellos, que ahora van a ver. Y acá aparece la rivalidad y la tensión que hay entre el judío y el no judío, entre el mundo cristiano y el mundo judío, no solo entre las personas, entre los valores de la sociedad cristiana y los valores de la sociedad judía, vamos a ver cómo se da el conflicto. Entonces, para hacerlo breve, en un momento, vamos a leer el comienzo, no la primera página, la primera página para ver a los personajes. En la segunda página, les voy a pedir que lea la escena tercera, ¿no? Donde ven que dice Shairo. A ver, vamos, voy a ir leyendo para que ven acá. Él le pide tres mil lucados. Tres mil lucados es más o menos hoy veinticinco mil euros para que se ubique. Este es el periodo que viene y le dice así. Tres mil lucados en los tratos en las tres. Segunda página. Tres mil lucados, bien. Sí, señor, por tres meses. Por tres meses, bien. Por cuya suma, según os he dicho, Antonio saldrá fiador. O sea, pasa años, pide crédito y el que va a fiar es Antorra. Shairo. Antonio saldrá fiador, bien. ¿Podéis servirme? ¿Queréis complacerme? ¿Conoceré vuestra respuesta? Shairo. Tres mil lucados por tres meses y Antonio como fiador. O sea, acá aparece el judío calculista. Está calculando. Tres meses, Antonio es un hombre sólido y va a dar el ingenio. ¿Vuestra respuesta? Antonio es bueno. ¿Habéis oído alguna imputación en contrario? No, no, no. Mi intención al decir que es bueno es haceros convertir que lo tengo por solvente. Sin embargo, sus recursos son hipotéticos. Y miren cómo muestra, ¿qué muestra? Díganme ustedes cuando termine, ¿qué muestra ya yo con esto? Tiene un gallón con destino a Tripoli, otro en Ruta a las Indias. Es sabido además en el Río Alto que tiene un trasero en México y un cuarto camino en Inglaterra. Posee algunos más esparcidos de que haya. Pero los barcos no están hechos más que de tablas. Los marineros no son más que hombres. Hay ratas de tierra y ratas de agua. Ladrones de tierra y ladrones de agua. Quiero decir, piratas. Además existe el peligro de las olas, de los vientos, de los abecintes. No obstante, el hombre solvente, tres mil buscados, pienso que pueda aceptar su padre. ¿Qué es alguien que ya sabe? Y hace las versiones. Sí, pero si es el barco segundo, lo roban. Y de piratas y de todo. Entonces, ¿cómo me va a devolver los tres mil buscados? O sea, aparece como una figura por un lado. Calculadora. Cuando se dice, ok, te voy a dar. Pero miren ahora lo que viene. Hasta ahora vemos una transacción como el que va a ser del banco. Lo mismo. ¿Quieres un crédito? Te va a ser lo mismo. A ver qué tienes. Hasta ahí no habría nada extraño. Pero miren lo que viene ahora. Dice así. Dice, está seguro que podréis. Ya, me aseguraré que puedo. Y a fin de ratificar, me voy a reflexionar. ¿Puedo hablar con Antonio? Si os agradece, comáis con vosotros y miren lo que viene ahora. Ya, ya. Sí, para recibir el olor del cuervo. Para comer en la casa, ¿sí? En que nuestro profeta Nazareno quiso entrar por medio de exorcismo salviado. Me parece bien comprar con vosotros. Vender con vosotros. Hablar con vosotros. Pasearme con vosotros y así sucesivamente. Pero no quiero comer con vosotros, beber con vosotros y orar con vosotros. ¿Hay noticias de lo de algo? ¿Quién es legal? Fíjense, acá aparece esa separación donde el Señor le dice, no, claro. Ustedes son, habla de Jesús, habla de, dice, yo con ustedes hago negocio todo, pero yo no comparto ni la comida ni el resto. Acá vemos esa brecha que existe entre unos y otros. Y en eso aparece Antonio, que es un teador. Y miren, y miren como lo escribe ya. ¿Qué fisonomía semejante a un hipócrita publicado? Le odio, dice en secreto, o sea, esto lo dice ya el local público, no Antonio. Está hablando de Antonio, es así. Y miren lo que dice. Le odio porque es cristiano, pero mucho más todavía porque en su baja simplicidad presta dinero gratis y hace así descender la tasa de usuario en Venecia. Es decir, él por la caridad cristiana presta dinero a alguna gente sin cobrar interés. Entonces la gente no viene al usuario. Entonces si este hombre me está rodenando, lo odio por las dos cosas, ¿no? Pero miren como sigue. Si alguna vez puedo sentarle la mano a los riñones, satisfaceré por completo el activo rencor que siento ante él. Dice así. Odia a nuestra santa nación y hasta en el lugar en donde se ronde los mercaderes se mofa de mí, de mis negocios y de mi ganancia legítimamente adquirida. Que le amosura. Maldita sea mi tribu si le perdono. Es decir, acá aparece como un enfrentamiento no solo individual, sino tribal entre el pueblo de Israel y el tipo cristiano, entre la caridad cristiana y la ley judía. Y dice, Shairo, no escucha, me dice, estoy haciendo la cuenta si tengo el capital. Dice, no importa tu barrio que un amigo de él me va a prestar, si necesito, me dice que sí. Pero miren lo que dice Antonio. Shairo, aunque yo no preste ni tome prestado con la condición de dar o de recibir más que lo tomado a préstamo a prestado, sin embargo, saldré también de mis hábitos para subvenir a las aprendizantes necesidades del amigo. ¿Estás informado de lo que necesitas? Sí, sí, tres mil lucrados. Y por tres meses. ¿Había olvidado tres meses? Ah, sí, está como pensando. Dice, pero escuchame un poco. Me parece que le van a decir que ni prestáis ni tu más prestado interés. Ahora Shairo se quiere vengardecer. Tú ahora sí quieres prestar. Cuando necesitas, tienes préstamo. Cuando no haces por tu lado los préstamos, de esta forma, Shairo que aprovecha que él está en la situación de fuerza, porque el otro necesita dinero. Y se burla de él. Y acá lo que dice Antonio, miren lo que dice así, dice, no lo hago nunca. Y acá viene lo que viene acá. Cuando Jacob llevaba a pastar los rebanos, yo la va. Este Jacob que fue la familia de nuestro santo gran, gracias a las medidas que su prudente madre tomó en su favor, el tercer descendiente, si usted empieza y cuenta toda una historia acerca de la va. Y algo que demuestra un gran conocimiento a la Biblia. Desde que conoce la historia en el capítulo 30 del libro de Génesis, se cuenta cómo se separó Jacob de su suegro y cómo decidieron qué ovejas sí, qué ovejas no, que para ver y al final hizo una especie de truco, que las ovejas salieron monteadas para un pitazo y se las quedó él. O sea, esto demuestra que Shakespeare conoce muy bien la Biblia, porque si no, no va a meter este detalle. Pero bueno, salteamos esa parte, pero miren un momento, miren el capítulo, la columna que sigue, donde aparece Antonio, segunda vez. Entonces, miren esta frase, ¿cómo critica Antonio a Shairo? Y dice así, fijaos en esto Basanio, el demonio puede citar la escritura para justificar sus designios. El demonio ¿quién es? Shairo, que cita la historia de Jacob para justificar la usura. Es decir, un alma perversa que apela testimonios sagrados es como un bellaco de resueños semblantes, como una hermosa manzana de corazón podrido, o que bello exterior puede reventir la falsedad. O sea, acá aparece, ¿qué le dice? Él ve que a los judíos, a Shairo, como una manzana podrida, como alguien corrupto profundamente. Es decir, tres mil lucados es una suma bastante alrededor de tres meses, de dos se le vamos a decir, bueno Shairo, ¿quedamos obligados o no? Y le dice así, miren lo que le dice acá. Señor Antonio, que es el barcado de Venecia, no es Shairo, es Antonio. Veces y veces en el Rialto, que era el centro comercial de Venecia, me habéis maltratado a propósito del dinero y los intereses que le hago producir. Sin embargo, he soportado ello con paciente encogimiento de hombres, porque la resignación es la virtud característica de todas las cosas. Me habéis llamado descreído, perro malhechor y me habéis escupido sobre mi gabardina de judío. Todo por el uso que he hecho de lo que me pertenece. Muy bien, pero parece ser que ahora tenéis necesidad de mi ayuda. Venís a mí y me decís, Shairo, tendríamos necesidad de dinero. Y me lo decís vos, vos que habéis expelido vuestra saliva sobre mi barba y me habéis echado a puntafíes, como echarías a vuestro brazo, un perro vagabundo. ¿Pedís dinero? ¿Qué debo contestarlos? No deberían responderos, ¿es que un perro tiene dinero? ¿Es posible que un mastín preste ser minucados? O bien, inclinándome servilmente y en el tono de clavos, servil con el aliento retenido y una humildad de susurro, deciros, arrogante Señor, habéis escupido sobre mí el miedo de su último. ¿La habéis arrojado con el quieta al día? En otra ocasión me llamaste en todo. Y todas estas cosas y otras cortesías. Voy a apretaros tanto en general. O sea, acá el resentimiento que siente ya no por el mal trabajo que el otro le da por su condición de judío o por su condición de prestarlo. Antonio dice, me dan ganas de llamarte otra vez lo mismo, escupirte de nuevo y darte también puntafíes. Si quieres prestarle ese dinero, préstalo. No como a todos tus amigos, pues, ¿se ha visto alguna vez que la amistad se ha exigido de un amigo sacrificios de un estero y pedazo de metal? Sino, préstalo como a tus enemigos, de quienes podrán sostener más fácilmente castigos sin faltar en su palabra. Vaya, mirad cómo se ha temo a mostazáis. Quisiera hacer pacto de amistad, ganar vuestro aspecto, mirad vuestro trajes, aunque me habéis mancillado. Suvenir a vuestras necesidades presentes sin tomar interés por mi dinero y no queréis escucharme. Mi ofrecimiento es generoso. Sería el efecto pura generosidad. Y miren acá lo que viene, que este es el momento clave culminante que va a ser la dinámica de toda la obra. Pues quiero probaros esta generosidad, dice Jair. Venid conmigo a casa de un notario. Me firmaréis allí simplemente vuestro pagaré. Y a manera de broma será estipulado que si no pagáis tal día, en tal lugar, la suma o las sumas convenidas, la penalidad consistirá en una libra exacta de vuestra hermosa carne que podrá ser escogida y cortada. Ok. O sea, acá viene Juan Pan Flesh. O sea, la famosa expresión de una libra de carne. Es lo que dice eso. Yo no quiero que me paguen nada. Si tú no me puedes pagar ese día, podrás cortar una libra de carne. Que en broma digo, acá nace la primera celestia estética, ¿no? Pero en realidad, esta es la idea que empieza como una broma donde él quiere mostrar que él no solo se mueve subido por el interés y el dinero, porque Antonio hace esto por amistad con Bazán. Sale despiador por su amistad como una homoeróbica. Pero Shiloh dice, ok, vamos a hacer como medio una broma esperando eso. Bueno, lo que va a pasar en la tragedia, en la obra, es que finalmente se hunden los barcos, quedó el capital y cuando llega el momento donde tiene que pagar, no tiene el dinero. Y entonces Shiloh lo lleva al tribunal y exige que le paguen la libra de carne que está ejemplada. En ese momento, el actor, un actor clásico que lo presentaba él, iba con una balanza y un cuchillo y generaba el odio del público. Imagínense el señor que aparece con una balanza y el cuchillo. El cuchillo, quiero portar ya mi deuda con Antonio. Imagínense el efecto generado sin público. Y ahí viene a recordar algo. Shakespeare era muy popular, no era delitista. Iba la gente de sectores bajos, del pueblo vibraba, porque Shakespeare devolvió al teatro la intensidad catártica que tenía el teatro en un mundo griego clásico. La gente vivía, vibraba, lloraba, se enojaba, se encolenzaba, odiaba, le tiraba cosas al pecado. Esa figura de Shiloh lo que imagínense, con una balanza es decir, quiero tu libra de carne, lo que generaba en la juventud el representado miles y miles y miles de veces, la figura de Shiloh que es claramente judía. Pasan muchas cosas en la interina y en ese juicio al final se hace un juicio y al final el acusador queda acusado o queda, le dicen, con un argumento también. Usted no es ciudadano de Venecia, usted es judío, no es ciudadano. ¿Cómo se atreva a acusar un ciudadano de la ciudad? Que lo que el judío quiere es extraer la sangre de otro. De otra forma, le parece lo mismo. Y acá hay algo que analiza Antonio de Julius, es que hay una tensión biológica y al mismo tiempo singularizada entre el amor cristiano y esta ofrenda de amistad honesta de él hacia Antonio Sabasaño, frente a la ley y esa actitud de Shiloh. Y eso genera una profundidad biológica, porque acá hay un conflicto de dos comisiones que chocan entre la actitud uno y el otro. Sin embargo, y acá viene el tema, si esto fuese la obra y la hubiese escrito Pablo o cualquier otro escritor, digamos, es una clara expresión de prejuicios antisemitas con las imágenes del judío de la época, aunque hace más de 250 años que no hay judío en Inglaterra. Pero en este caso esto cambia porque el escritor es Shakespeare. Y Shakespeare es un escritor que aunque quiera ser superficial, que aunque quiera hacer las cosas simples, no puede, por su propio genio. Y lo que él hace son personajes multidimensionales. En cada caso, que Shakespeare se mete en cada personaje, y cada personaje, como alguien decía, Shakespeare no existe, se fusiona a sus personajes. Entonces, este judío, que es un ser perverso y negativo, también es un ser humano que tiene un drama. Y cuando ya la hija se le escapa con este don judío y se le lleva la fortuna, y a su vez es acusado que o se convierte finalmente, o se convierte en cristianismo, o va a la muerte. Y él acepta convertirse y encima tiene que seguir manteniendo la hija que él la quiere repudiar. No puede. Y así camina. Por eso no es una tragedia, no hay muerte. No hay muerte. Pero vemos un Shairo que eligió el camino de la cobardía. En lugar del martirio, el camino de... Se diga así. Y las parejas felices, Porcia finalmente, pasaron y se casan y se quedan con Porcia, y la otra con acá. Y todas las parejas felices, el único que queda sufriendo es Shairo. Ahora, como yo es peli tan grande, como he escrito hoy, Shairo en algún momento tiene un sentimiento diferente. Y si ustedes ven, por ejemplo, la última de las películas de Edgar Bernicea con Shairo, que es al pachino, va a ver como él le trata de dar una empatía, una simpatía a la figura de Shairo. Y viene el famoso monólogo que lo tiene acá, la última página, la página 1136, aparece abajo, que viene el famoso monólogo, que fue visto muchas veces como la expresión de la humanidad de Shairo, porque es un personaje negativo, nefasto, calculador, miserable, así está descrito, con poca capacidad de amor. Sin embargo, miren lo que ven acá. En la última de las páginas, en la primera columna abajo, está marcado el sesino. Para cebar a los peces, alimentará mi venganza si no puedo servir para nada mejor. He arrojado, ha arrojado mis precios sobre mí, me ha impedido ganar medio millón, se ha reído de mis pérdidas, se ha burlado de mis ganancias, ha menospreciado mi nación, ha dificultado mis negocios, ha enfriado a mis amigos, exacerbado mis sentidos. Fíjense la riqueza, ¿no?, de la crítica de Shakespeare. ¿Y qué razón tiene para hacer todo esto? Soy un judío. ¿Es que un judío no tiene ojos? ¿Es que un judío no tiene manos, órganos, proporciones, sentidos, afectos, pasiones? ¿Es que no estamos queridos de los mismos alimentos, heridos por las mismas armas, sujetos a las mismas enfermedades, curados por los mismos medios, calentados y enfriados por el mismo verano o por el mismo invierno que un cristiano? Si nos pincháis, nos sangramos, si nos coquilláis, no nos reímos, si nos envenenáis, no nos morimos, si nos ultrajáis, nos vengaremos, si nos parecemos en todo a los demás, nos parecemos también en eso. Si un judío insulta a un cristiano, ¿cuál será la habilidad de éste? La venganza. Si un cristiano ultraja a un judío, ¿qué nombre deberá llevar la paciencia del judío si quiere seguir el ejemplo del cristiano? Pues venganza. La villanía que me enseñáis, la podré en práctica, y mal no será que yo no sobrepase la instrucción que me habéis dado. Es el oprimido por una sociedad que lo condena a tareas indignas, degradantes, y después lo acusa por eso al mismo tiempo. Y, ¿cómo le dicen? ¿Quién me enseñó la venganza? Ustedes me enseñaron la venganza. Ustedes me tratan como un perro, y ahora quieren que yo, ¿qué quieren que haga? O sea, acá vemos la patina y dicen, yo me quiero vengar por la degradación. O sea, es el oprimido que se revela, y se revela con lo que puede, que es con el dinero, el único que viene para revelarse. Y así aparece esta figura. O sea, Shakespeare le da a los personajes una potencia, una multidimensionalidad, que no es solamente una caricatura. O sea, el judío de Malta, al lado, no tiene ninguna condición que veas un estereotipo que se evita puro. ¿No hay nada? Pero Shiloh, particularmente en los últimos años, en los últimos 100 años, los intérpretes le han dado un sentido distinto. Tal es así que en el año 1966, en el año 1996, en Israel, en un festival de teatro, se hizo una representación de Shiloh de un teatro alemán, el teatro de Weimar, y representó la obra, con el texto igual todo, pero todos los personajes, menos Shiloh y su hija, vestidos como nazis. Y Shiloh y su hija, vestidos como prisioneros, de campo de comunicación. Imagínense, es otra lectura. Porque acá lo que está diciendo es, ¿por qué Shiloh es así? Porque ustedes le dejaron el convertido que se encontró, no le dejaron la posibilidad de cambiar. Ustedes, también en la obra, como dicen varias personas, en la obra se ve que los cristianos que aparecen son manipulativos y también son corrompidos. O sea, no son mejores que Shiloh. O sea, Shiloh es perverso y negativo, pero los otros personajes no son mucho mejores. O sea, no es que muestra la virtud de los cristianos, se ve que los otros personajes también son manipuladores y engañan, y el juicio de Shiloh no es un juicio, porque el juez de entrada está totalmente parcial contra él. O sea, se muestra que todo es una farsa. Bueno, por eso, no se acuerda, no se olvide que es una comedia, pero en realidad no es una comedia. Es un género híbrido, complejo. Y sin embargo, es una obra que ha generado un enorme impacto. Entonces, como Shiloh es tan querido y tan visto como alguien está genial, cuesta asumir que tenga una meta antisemita. Porque alguien dice, Shiloh simplemente refleja y critica los estereotipos de la época y lo muestra con toda fuerza. O también es parte de su DNA cultural. Shiloh es un oprimido por la sociedad, que se defiende como puede decir que está resentido. Franz Farno, un famoso, digamos, médico de las artías, uno de los teóricos más importantes de la revolución contra el colonialismo, de los años 60 y 70, él tiene tu libro sobre la sociología del oprimido. Y en tanto, el oprimido, cuando él hablaba de los pueblos que fueron colonizados por Francia, en las colonias, etc., se revela muchas veces desde su venganza, de tanta humillación sufrida, discriminación sufrida, lo canaliza de distintas formas. Acá vemos la figura de Shiloh, que es parte de eso. Reflejo en la realidad. Hay cierta redención por la grandeza de Shakespeare, que sus personajes no son solo caricaturas. Shiloh, que es un ser humano, no puede identificarse con su sufrimiento. Imagínate al final, lo que él piensa que va a tener ese juicio de su venganza, lo acusan a él. Su hija lo traiciona a él, y se escapa también con su fortuna. Se tiene que quedar como convertido en la religión que le desprecia, y dividirse encima de la moneda de su hija, con su desaboyación. ¿Su sujeto burlado? Bueno, la burla, o sea, un elemento clave es la burla, que es el desprezo que se demuestra con los judíos de esa tradición. O sea, Shakespeare generó un estereotipo que sigue vigente al día de hoy, pero las nuevas interpretaciones de la película con Al Pacino trata de ponerle cierta humanidad y entender por qué Shiloh es lo que es como es. Pero de todas formas, la comedia, entre comillas, no como Julio no lo puedo ver nunca, como comedia. Pero fíjense, nosotros tomamos Púrim como comedia, y la historia de Púrim no es ninguna comedia, o sea, es una salvación por poco, que pudo ser una catástrofe absoluta, y ahí en la mínima medida final hay venganza y violencia. O sea, el tema de la violencia, una minoría sujeta a las mayorías, a la dominación, es un elemento muy poderoso en la obra de Shakespeare. O sea, el único elemento que yo diría de Shakespeare es un escritor tan grande que siempre que todos los personajes de los que aparezcan poco son geniales. Shakespeare se mete en el judío y trata de expresar el enojo, el deseo de venganza de tanto unidad en un mundo cristiano que lo condena, lo limita, le prohíbe la existencia de todos los sentidos. Entonces, se burla de la indignación moral, la indignación moral frente a ese trato. Ahí estaría, pero sin duda es un estereotipo que tiene características claramente antisemitas y que refleja estereotipos muy arraigados a la cultura occidental que no van a cambiar en los próximos siglos. Yo sé que el judaísmo es un componente fundamental que no tiene que ver con el judío real, no tiene que ver con las conductas de los judíos. Sában que lo escribió en el mismo sentido cuando escribió sobre la cuestión judía. El antisemitismo no depende del judío real. El antisemitismo depende de las necesidades del antisemita. Y eso es algo muy importante. Por eso, como analiza el mismo Anthony Julius, en su obra dice, el personaje que ayuda a entender el antisemitismo, no habla de judíos, es Otelo. Cuando ve que odia, odia, y tú cambias ahí, ¿por quién? Es lo mismo. O sea, que el antisemita necesita una figura determinada sobre proyectar sus frustraciones, sus enojos, sus odios, y eso aparece muchas veces en la figura del judío. Entonces, lo que Miren me dice es que el antisemitismo es parte del código cultural occidental. La implicación a largo plazo es que no va a desaparecer a corto plazo. El antisemitismo cristiano está limitándose porque realmente en los últimos 50 años empezó un cambio en la cultura, muy serio. Desde la... José y el Vaticano II y el documento de Nostra, que si empezó esa iglesia venía así, ahora está así. Y eso no ha cambiado en los últimos 50 años con cambio de papas, al revés. Esta línea del propio encuentro del judío, la afirmación del judaísmo, viene fortaleciéndose con cada papa. Cada uno con su estilo. O sea, ahí hay un cambio importante y muy positivo. Es la única, yo creo, gran noticia del mundo religioso contemporáneo, en lugar de sembrar odio y violencia, el diálogo junto con el mundo católico y el mundo judío. Pero está la cúpula. Hasta que llegue a la cura del judío Cristo va a tardar 100 años, ¿ok? Porque hay que cambiar la formación. Esto va a tardar. Pero tenemos que aprender que vamos a convivir con el distintivo por mucho tiempo. No vamos a dormir nosotros ni nuestros hijos de suimiento. Sin embargo, sin embargo, entender esto es una forma de ayudar a estar preparado, ¿no? Así como cuando tú sabes que cuando viene acá, estamos ahora en México, por pronto empieza a temprar invias, tienes que tener tu paraguas a mano, ¿no? Y te ayuda a protegerte mejor. Bueno, entender que vimos que la cultura occidental está profundamente realizando estereotipos antisemitas, por distintos motivos, tanto en el mundo cristiano como después en la época moderna, ¿no? Y él analiza, miren, distintos momentos de esta cultura occidental, ayuda con usted preparado. Y reconozca, así es, Shakespeare, que se encuentra en este contexto. En un contexto con una gran literatura antisemita, pero con poca política antisemita. Que esa es la paradoja de Inglaterra. O sea, en Inglaterra, desde 1700, cuando los judíos o cuantos son readmitidos, la situación de los judíos fue mejorando en todos los sentidos, hasta el día de hoy, a pesar del BDS y el antisionismo tan fuera de que hay hoy en día en ciertos círculos y peces. Pero esa es la paradoja. O sea, no necesariamente una literatura antisemita se va a traducir en acciones antisemitas. Y al revés, puede ser que no haya esa tradición de las culturas antisemitas y puede existir legislación o medidas antisemitas concretas. Pero el caso de Inglaterra es importante, tal vez, porque todo quiero rescatar Shakespeare, es alguien tan grande, tan profundo, al conocer el alma humano, que nos pone mal que alguien así pueda haber tenido ventas antisemitas. Pero ha habido grandes escritores y grandes artistas y grandes músicos han sido genios y profundamente antisemitas.